El Día Internacional de la Familia, el Ministro de Enseñanza y Manejo de la Familia, Michelle Hoy-Burben Clara, anunció el inicio de la campaña nacional de éxito de UNMUCHE de la Comisión AMI, la campaña que ha dirigido a reenforzar la red de UNMUCHE, comenzando con la mayor y principalmente la educación educadora, junto con el Centro para el Desarrollo de la Mujer, presentando la campaña para enfocar la educación de todos los muchos, la formación, la desarrollo y la contribución de todos los miembros de nuestra comunidad por Itajasi en el éxito de UNMUCHE. Seguimos a comenzar con otro centro con enfoque en la mujer, pero es un paso natural para expandir la actividad y tener un rol más amplio de la formación y desarrollo de la familia. Apenas en la familia que tiene una mamá, un tata y un afirma, pero también en frente a otro tipo de familia. El sistema de apoyo de muchos es su educadora principal y como para acercar a diferentes situaciones. Cada quien de nuestra comunidad está cargando una parte de la responsabilidad. Nos sabemos cómo está en la casa, más que claro, nos tenemos que reenforzamos la actividad, sostener la familia con el papel de la salud de cualquier forma y en el final del día, nos tenemos que tener un instrumento de la salud de la salud de la salud. Entonces, tenemos que tener un network, de manera que mi ángela dice, un network de instancias y personas que se encuentran en la forma de que se encuentran en el que se encuentran con los miembros, para que nos acompañen por el handle y por la salud de la salud de la salud de la salud de la salud. La familia tiene un equipo de la salud 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 de la salud. Tenemos el instrumento necesario y se encuentran para un desarrollo positivo y exitoso. Hay muchas ganas.